Cuarto bloque en Platea Sur y desde acá del Club Los Tilos, Claudia Ricci nos va a estar hablando acerca de algo muy interesante. La gimnasia correctiva postural son ejercicios para patologías o no. Por ejemplo, en la adolescencia, más que nada en los varones, se ve muchas veces lo que se llama pecho de paloma o pecho hundido. Se produce más en los varones que en las mujeres. Lo que hace la gimnasia correctiva postural es tratar de que ese tórax empiece a expandirse. Se hace a través de movimientos, de pectorales, de dorsales, que se pueden trabajar de manera alumno, profesor o médico en una camilla o trasladarlo a un gimnasio y empezar a trabajar con bastones, con pesitas de un kilo, con balones. Y lo que tratamos de hacer es que no solo corrija esa deformación, sino que todos los problemas. Alguien que no tiene ningún tipo de patología, simplemente está sentado delante de una computadora por horas, adquiere una mala postura. La gimnasia correctiva postural, como el nombre lo dice, es tender a que el cuerpo vuelva a su origen. Que estemos erectos, que nos sentemos bien. Se enseña cómo desplazarse, cómo apoyar el pie, cómo agacharse, flexionando las rodillas. Abarca también todo lo que es gimnasia respiratoria. Muchas veces pensamos que tenemos problemas respiratorios y en realidad lo que hacemos es respirar mal. Hay diferentes tipos de respiraciones. Tienes la toráxica, la intercostal, la abdominal, la diafragmática. Entonces, de acuerdo a cada proceso del cuerpo, enseñamos qué técnica respiratoria se utiliza. Si nosotros no tenemos ningún tipo de patología a nivel columna, agarramos a un... los nenes son blanditos, ¿sí? Son muy manuables. Lo dejamos sentado adelante de una computadora en esta posición. Probablemente lo más factible es que ese nene desarrolle una escoliosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el huesito se va adaptando. Es como que vos le estás poniendo un yeso en esa determinada posición. ¿Qué pasa con la gente grande? La gente grande que ya tiene una patología de columna, primero la crecienta con el uso indiscriminado de la computadora. Pobre compu, pero bueno, es la causa de muchos males. Y otra cosa que causa es rectificación cervical, problemas a nivel de trapecio, contracturas. Y por más que vayan a rehabilitar, si no cambia la manera de sentarse adelante de la computadora, de manejar el cuerpo correctamente, nunca lo va a solucionar. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir con el programa, en este caso con pequeños, grandes consejos. Sí, me gusta. Empecé del año pasado y me empecé a gustar mientras veía a las chicas. Y bueno, me quedé porque me gustó. Hago series. Es muy fácil como dar vuelta a carnero. Salto, saludo. Hago que en medio. La media luna, la vertical, el rol, el rol para atrás y salto. Hago siempre el rol, la maquita, el salto en extensión, el salto, viga, la maquita. Y otro duro. Tenés que pararte con los brazos arriba y después agacharte y girarte y después saltar. Tenés que estar con las manos así y después dar la vuelta y después saltar. La media luna se hace poniendo los brazos en la colchoneta y después hay que tener equilibrio. El secreto es para hacer la media luna meter la panza y meter la cola. Apoyar las manos, después girar y... Y levantar la mano. A mí me encanta hacer la chiquita. Invito a todos los chicos a hacer este deporte. Hasta acá llegó Platea Sur por el día de hoy. El agradecimiento muy grande para toda la gente que nos sigue por las redes sociales, especialmente en Facebook, donde nos dejan sus comentarios y realmente nos alientan a seguir. También un agradecimiento muy grande para el gimnasio Los Tilos, aquí donde estamos, que nos recibe semana a semana para hacer este programa. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento con Platea Sur. ¡Suscríbete al canal!